Este viernes 3 de noviembre se realizó la última intervención urbana de la Corporación de Rehabilitación y Capacitación Laboral para Discapacitados Intelectuales, CORCALDEM. Actividad en la que participaron junto a Suba Tucada en la Plaza Héroes de la Concepción, invitando a los calameños a participar del décimo encuentro regional de discapacidad que se realizará en Calama desde el 9 al 12 de noviembre. Y como municipalidad nos sentimos súper comprometidos a apoyar a estas agrupaciones, más a mi programa, y el alcalde también está muy contento, firmó una carta de colaboración para CORCALDEM para que puedan tener a disposición también el buen inclusivo que le hemos estado prestando y apoyándolo en todas las actividades que se vienen durante todo este proyecto y bueno, durante todo el año. Esta iniciativa artístico-cultural y deportiva es financiada por el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. Ya que es importante apoyar este tipo de iniciativas, ya que la gente con algún tipo de capacidad diferente, lamentablemente nuestra sociedad no tiene mucho espacio. En la oportunidad también se sumaron representantes de otras agrupaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad. Es súper importante que la comunidad nos conozca, que conozca las agrupaciones, que conozca que hay niños, adolescentes, adultos mayores, adultos con discapacidad, con capacidades diferentes en realidad, súper bueno. Ojalá que toda la comunidad nos acompañe, que participemos todas las agrupaciones, es súper importante que nos unamos, que luchemos por los mismos objetivos que es la integración. En esta versión del encuentro participarán delegaciones de Punta Arenas, Copiapó, Arica y la región metropolitana, además de las más de dos agrupaciones de Calama y cada una de las comunas de la región de Antofagasta.